Uno tiene que conseguirse una cónsul guapa que también maneja el humorismo cósmico y mire que suerte la mía que a mí me tocó además en Barcelona, fantástica. Antes de empezar a hablar del libro, creo que llegó el momento de hacer otra cosa cósmica que el universo nos lo permite hacer en un lugar mágico como Cachaca, pero bueno, esto solo lo podemos hacer acá, vamos a abrir este librito importado directamente desde la Vianca. Vamos a irnos a la parte femenina porque creo que esto solo se puede hacer una vez en la vida, me emociono de pensarlo y lo vamos a hacer ahora. Ustedes saben que uno de los problemas del mundo moderno es que la gente nunca está en el modo correcto cuando tiene que hacer algo, ¿no? Siempre tiene la cabeza en otro lado, está corriendo. Entonces cuando uno va a hablar de amor, uno no puede estar pensando ni en la bolsa de valores, ni en el metro, ni en el calor que está haciendo, uno tiene que ponerse en modo amor. Hay muchas maneras de ponerse en este estado. Bueno, uno de los métodos que yo sugiero en el libro, está en la parte femenina, por azar, podría estar también en la masculina, pero la diseñadora gráfica no me dejaba, entonces tocó equilibrar las páginas. Está en la página 23. La página 23 dice, empieza por ponerte en modo enamoramiento. Y yo aconsejo que uno escuche una canción bien bonita, una canción que de verdad lo haga vibrar más alto y lo conecte con un estado sublime, el estado del amor. Y la canción que tengo en mi libro, se me pone la piel de gallina, se llama Contigo, y es de Marta Gómez. Marta. ¡Gracias!